¡Suscríbete al canal! Pues es exactamente igual, está aquí atrás Es una mazmorra de nivel 70 que puedes repetir todos los días a lo largo de una semana Es decir, que la vas a hacer dos o tres veces, te vas a cansar porque es exactamente igual Y lo vas a dejar Y esto, pues ya veis, aquí es que no hay nadie Así que no viene nadie, ni nada La gente estuvo un par de días y lo típico Igual que el evento basura que hubo del evento lunar Que en 30 minutos lo hacías Ya ves tú, un pedazo de evento que completas en 30 minutos Dieron una recompensa cosmética que era un caballo Que luego le ponen la armadura y ni se ve Te dieron un arco y un hacha que apenas se ven Y objetos de... Park y party, poco más, esto fue lo que vieron Lo que vi por aquí es lo que vieron Es que ni siquiera eran objetos de 9.25 Y a la altura que llegó el evento, ya casi todos Tenían los objetos ya equipados Así que no sirvió de nada Bueno, os voy a dejar por aquí En cortes los kills que hemos hecho esta temporada Que son todos menos el de Lilith Que estaba dando problemas y al final no se pudo hacer Y como hace un mes que ya dejé de jugar la temporada porque la completé Teníamos el diario completo y demás Esto es la tienda Lo teníamos ya todo completo Entonces lo... Ahora dicen que le han arreglado el tema de los cambios de fase Y que algunas magias pues que no maten de un kill Pero es que ni me molesto en intentarlo Tampoco llama la atención Para la temporada 4 se ven que va a haber bastantes Cambios y demás en los objetos y tal Ya veremos a ver que tal Esto de momento, la temporada 2 fue más o menos la mejor La 3 vuelve a ser repetitiva Casi nadie la juega Así que ya veremos que pasa en la 4 Pues nada, os dejo por aquí los kills Y nos vemos en la siguiente temporada Chao, chao Buenas chicos Pues aquí estamos Vamos a hacer el kill de Barça Por ahí está Gaby Que tiene un poco de ruido Y ahora lo que vamos a hacer es el kill de Lord Zip Y el de Libby me parece No sé, ahora lo veréis después Bueno, este realmente es que no dura Dice Gaby, ha sido rápido No dura, no aguanta Bueno chicos Os pongo otro kill ahora después Hasta ahora Buenas chicos Pues por aquí os dejo el kill de la bestia de hielo No estoy listo Y a ver el siguiente cual hacemos No sé si hace Lillis, se hace Duriel Pero bueno, esto es facilito Uy, va, que me da A ver las tormentas ¡Aaah! Aquí me vi tú Menos mal Mira que he dicho que es facilito Y que tal pues es a que muera Que no sería nada nuevo Hemos ido antes de este a hacer un par de malfaes y nos ha perrado una paliza tremenda Para Malfa sí que lo vamos a tener complicado Habrá que ir con pociones de ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Habrá que ir con pociones de resistencia a los elementos Y incienso y demás Porque las hostias que pega Hostia que da familia de luto Que dije, pero si le había dado el teletransporte Bueno, no pasa nada Ya se lo van a cargar Ahí vienen a levantarme Y se ha murió Vale, ahí está Los glifos Unos guantes por aquí Que no los necesitamos Esta parra que me la acaba de soltar un Un goblin Bueno Salir para afuera Y a repetir a ver si le sale el casco a Friere Pues nada Ahora os paso el siguiente corte con otro boss Y a ver que tal sale Hasta ahora Bueno gente Pues aquí el kill de Gregorio Y luego vamos a hacer el de Duriel también Estábamos parmeándolos Y de hecho Pues oye Voy a A poner la grabación Que si no luego se me olvida Y ahora vamos a Duriel A ver si vienen los que faltan Estamos con Brasis Con David Con Pecho Lobo Falta Brasis Le voy a decir que ya estamos aquí Habrá que hacer un par de Gregorios Que me faltan las skills Por ahí viene Bueno Ha durado poco Era de esperar también Va a ser rapidito Y Duriel más o menos igual Tampoco va a durar mucho El que nos está dando muchos problemas Es Malfaz Vale Después vuelvo el tapaduriel Que por cierto lo hemos matado antes Y me suelto el anillo 925 El que tenía de 700 y pico Que era el Blue Rose Ahora ya lo tengo De 925 Con buenas estadísticas Así que bien Ahí está Reducción de coste de maná 16.5 Que era lo que más buscaba ya Lo teníamos en En 10 Que era casi el mínimo Así que genial Vale Vamos a Aquí Voy a vaciar un momento el cofre Bueno Me pilla de paso Que se me acumulan ahí los legendarios Y luego los pierda Y nos faltaría El kill de El de la bestia No Nos faltaría El de Lilith Y el de Malfaz Pero el de Malfaz Lo veo complicado Lo hemos llegado a bajar Hasta el 60% Pero Es que En cuanto sale lo de hielo Los meteoritos de hielo Nos destrozan Pero bueno Con un poco de Un incienso Con algo de resistencia al veneno Pues yo creo que Que se puede Resistencia al veneno Digo Resistencia al hielo Necesito tiempo Para prepararlo Ahí está diciendo uno Para Duriel Tres rondas Vale Ya viene Y listo Antes también le pegan Unos buenos bocados Le baja la vida Que no vea Uy que se ha muerto Veneno Veneno Aún no estoy listo Ahora Y se murió Anillo Anillo Suelta un anillo Nada Botas O nada Bueno pues nada Los próximos son Lilith y Malfaz Si voy a por ellos Si consigo matarlos Os paso también El corte Por aquí Hasta ahora Bueno gente Aquí os traigo El kill de Lord Zip Y nada Ya solo faltaría El de Lilith Pero me parece Que esta temporada Va a estar complicado Vamos para adentro El de Lilith Lo veo complicado Pero este Facilito Estuvimos probando Con un par de bárbaros Y más En el de Lilith Pero nada No hay manera En la segunda fase Cuando rompe el suelo Nos mata A ver que lo activo Y se camina por ahí Lord Zip Aparece Pero que febrero Que va rapidito Pues listo Ahora dura Pongo Todo todo Y nada Si conseguimos Matar a Lilith Nos traeré el kill Y si no Este va a ser El último kill De todas Ya con esto Terminaríamos La temporada Así que nada Chicos Nos vemos O si no ya Se acabó Chao chao Buenas gente Pues vamos a ver Si matamos A Malpass Un segundito Vale Dice Brasis Que se lo carga Muy rápido Porque llevamos Intentándolo Un montón De tiempo Habremos dado Por lo menos 20 intentos Y es que no Le bajamos Del 60% Y dice Brasis Que se lo carga En un momento Bueno Nos va a hacer Un rush Pero bueno Es que es imposible Cuatro personas Normales No nos la mata más Madre mía Vaya Ocha que le pega Ya la ha matado Que bruto Madre mía Que bruto Bueno Pues Este es todo Ah bueno Aquí están los resguardos Que claro Que no puedo cogerlos Porque hay yo Tan rápido Que no me ha dado Tiempo a A coger los resguardos Pues nada chicos Eso sería Brasis La verdad es que No se ha podido ver La mecánica Porque lanza hielo Lanza rayos Lanza fuego Lanza de todo Las olas de veneno Y demás Pero la mata tan rápido Que no No le da tiempo Bueno Pues nada más que falta El de Lilith Venga Nos vemos Que no es La mecánica Que no es Que no es Que no es